Un 3 de octubre allá en la noria, año del 52, cuando nace una leyenda que todos conocemos hoy. Se abren de pronto las puertas, se vinieron los caballos, pero se soltó la faja. En un Mustang color guinda siempre me veían pasar, de Chihuahua hasta la sierra fue mi ruta comercial. Todo es mucho sano, sin aparo, así se llama en su poblado y en un arrazo. Muy deprisa ven pasar a aquel muchacho.